Saludos amigos de Orology CR, el día de hoy les tenemos el unboxing o la apertura de la caja de un reloj Seiko 5 Sports con el número de referencia SRPD79. Este reloj de hoy es de la famosa línea Seiko 5 Sports que vino a relevar lo que era el Seiko SKX. Entonces, como bien sabemos, Seiko explotó la popularidad del SKX para relanzar su línea de Seiko 5 Sports y lo sacó en una infinidad de estilos, colores, en fin, para complacer creo yo todos los gustos. Este que tenemos el día de hoy es el que llaman el Stealth, todo en negro, para mi gusto diría yo el más bonito de los Seiko 5 Sports de la línea nueva. Entonces, veamos el unboxing. En este caso la caja es un poco distinta, pero creo que es como la caja estándar en la línea nueva de los Seiko 5. Por acá tenemos el manual y la garantía. Y por acá la caja con el nuevo símbolo de Seiko 5. Muy bien, entonces, como les comentaba, este reloj hereda la caja del famoso SKX, del famoso Diver SKX, con un tamaño de 42.5 milímetros. Caja de acero inoxidable, en este caso, en esta versión, con una cubierta PVD negra, tanto en la caja como en el bisel, así como en el acero y en la hebilla que conforma la correa nato de este reloj. El cristal sigue siendo cristal Harlex, un poco más resistente a los arañazos que el cristal mineral convencional, pero no tan resistente como el zafiro, obviamente. Dentro de este reloj hay un calibre Seiko 4R36, que es como la nueva versión del famoso 7S26 que venía en los SKX. Dentro de las ventajas de este calibre está la cuerda manual y la parada de marcha cuando sacamos la corona. A diferencia de los SKX, la corona no es enroscada en estos relojes, es nada más de sacar y meter. Entonces, este calibre nos entrega una exactitud con un rango de más 45 a menos 35 segundos por día, según las especificaciones en la página de Seiko. No es un calibre tal vez muy exacto, sin embargo, si se regula puede entregar mucho mejores medidas. Por ejemplo, uno de los relojes que tengo me está dando más o menos 10 segundos por día, que me parece una medida bastante aceptable para un reloj de este precio y de esta gama. Como podemos ver, el reloj es bastante atractivo, me gusta mucho que los índices y las agujas tengan ese acabado en color negro. Sin embargo, una de las desventajas que tiene este reloj o que le han criticado, es que la luminosidad o el LumiRite que tiene no es tan brillante ni tan resistente como el de otros modelos. La caja, la parte trasera es la caja de exhibición. Ya podemos ver el famoso calibre 4R36. La decoración es muy sencilla, pero es interesante ver el logo de Seiko 5 en el rotor del calibre. Como les mencioné anteriormente, este calibre, perdón, este reloj viene con una correa Nato. Y tiene una resistencia al agua de 100 metros. Entonces, como les he dicho desde mi punto de vista, de la línea nueva 5 Sports de Seiko, yo creo que ese es el que más me gusta. Los verdes son muy bonitos también. El famoso aguacate, que es el que tiene el dial con un relieve, también parece muy bien hecho. Pero creo que este es mi favorito, sin duda, de la línea Seiko 5 Sports nueva. Entonces, pues una reseña que espero les ayude. Un poquito de información que quise compartir con ustedes acerca de este reloj. Y como siempre, les agradezco su sintonía con el canal de YouTube. Y también en el grupo de LULYCR de Facebook o en la página de Instagram. Gracias y que tengan un feliz día.